Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este séptimo ciclo del encuentro Evolucionax del preuniversitario Pedro de Valdivia. Este ciclo abordará la temática vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Partiremos el día de hoy con una charla de Rosa Scherson, ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile, que nos hablará sobre la carrera de ciencias forestales y conservación de la naturaleza. El tema de su charla será el bosque más allá de los árboles, el mundo que se encuentra bajo los árboles como plantas herbáceas o hongos. Aquí estamos con Rosa. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos. Hola a todas y a todos. Es un gusto para mí estar acá. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Y bueno, yo estoy aquí para contarles un poco de lo que es el estudio en la universidad, sobre la carrera de ingeniería forestal y un poco también sobre los temas que a mí me gusta estudiar, que tienen que ver con el bosque, ¿no? La biodiversidad que existe en el bosque, las plantas, los hongos, etcétera, etcétera, que les voy a mostrar un poquito en esta charla. Primero les quiero contar que, bueno, yo soy ingeniera agrónoma, estudié en la Universidad de Chile hace un tiempo atrás ya, pero nunca en realidad, o sea, como agronomía propiamente tal no me dediqué porque me dediqué a la academia, a ser profesora de la universidad, para eso tuve que hacer estudios de posgrado, en magíster y después un doctorado, y soy profesora de la carrera de ingeniería forestal. Las dos carreras están bastante juntas en la universidad, están físicamente en el mismo campus, interactuamos bastante entre profesores y estudiantes entre las dos carreras, y básicamente, a pesar de que tratan temas distintos, y podemos profundizar un poco más de eso en las preguntas, si ustedes quieren, como tengo la suerte de haber estudiado una carrera y hacer clases en la otra, conozco bastante de ambas. Y bueno, la carrera en la que yo hago clases, ingeniería forestal, es una carrera que está orientada ya hace muchos años atrás, más de 10, más bien a lo que es el bosque nativo, al estudio de las interacciones en el bosque, y a su conservación, al uso sustentable, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, existe un énfasis, yo formo parte de un grupo de botánica, en el cual estudiamos no solamente los árboles, y por eso es que esta charla hoy día se llama El Bosque Más Allá de los Árboles, porque hoy día vengo a hablarles de bosque y no les voy a hablar de árboles. Entonces, quisiera partir compartiéndoles mi presentación. Entonces, por eso yo titulé mi charla como El Bosque Más Allá de los Árboles, para hablarles un poquito acerca de toda esa vida, esa biodiversidad que está un poco escondida en los árboles, digamos, debajo de todo este bosque. Y la idea que tengo con esto es que, y es lo mismo que yo les enseño a mis estudiantes en general, de primer año y en los años sucesivos, a que miren, que se detengan cuando van a hacer algún paseo al cerro, o a un bosque cualquiera, que miren, no solo miren a los árboles para arriba, sino que se dediquen a mirar hacia abajo, van a descubrir una biodiversidad enorme que está debajo de estos árboles. Entonces, para partir, quisiera mostrarles una foto de un bosque. Este es un bosque bastante denso. Cuando yo hago clase, yo les hago clase a los estudiantes de primer año, también más adelante, pero los recibo, digamos, en su primer año, y siempre les muestro esta foto y les digo que me digan qué hay en este bosque. Y bueno, lo más evidente, obviamente la gente me dice, bueno, árboles, obvio, hay árboles, pero esos árboles están cubiertos por cosas, ¿no? Este es un bosque bastante denso, podría ser un bosque valdiviano, por ejemplo, en el sur de Chile. Entonces, empiezan a surgir distintas cosas que hay aquí. Lo más evidente, y aquí hay una cosa más completa, lo más evidente que se ve acá en este bosque son árboles, son rocas, ¿cierto? Agua y plantas herbáceas, se llaman plantas herbáceas todas aquellas plantas que no tienen tronco. Pero hay otras cosas que son un poco menos evidentes, por ejemplo, todo lo verde que cubre a los árboles y a las rocas son musgos, hay cosas colgando así como unas cositas por ahí de los árboles que son líquenes, no se ven en esta foto, pero hay hongos, tienen que haber hongos en este bosque, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de cosas en el bosque que no son tan evidentes, como musgos, líquenes, hongos y algunas otras plantas herbáceas, que va a ser el foco de lo que les voy a hablar hoy día. Y aún hay más cosas en este bosque, hay bacterias, muchas, hay algas, hay otros microorganismos, por ejemplo, diatomeas, que son unas estructuras unicelulares que están en el agua, que son preciosas, también hay peces, hay más vida acuática y también hay fauna, ¿cierto? O sea, hay insectos, hay aves, hay mamíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo diría un largo etcétera. Entonces cuando uno va a, digamos, estar estudiando las interacciones, la ecología, la biodiversidad de una zona, es un panorama muy completo. No solamente existen todas estas cosas vivas, sino que además estas cosas vivas interactúan con las cosas que no están vivas, interactúan con las rocas, interactúan con los parámetros climáticos, la temperatura, la precipitación, etcétera, etcétera, interactúan con todos los componentes del suelo. Entonces, la idea es que se entienda que un ecosistema no solamente es mucha parte, sino que es mucho más que la suma de sus partes, ¿sí? Pero hoy día yo les voy a mostrar, me voy a enfocar en esto que está aquí, en mungos, líquenes, hongos y algunas otras plantas herbáceas como los de lecho, para contarles un poco sobre la vida del bosque que no es tan evidente. Y para partir, voy a hablarles de los musgos. No sé si todas las personas que están aquí escuchando conocen los musgos, muchas veces pasan desapercibidos, están presentes en casi todos los ambientes terrestres, y son plantitas que no tienen sistema vascular, eso significa, son muy pequeñitas, no transportan el agua y los nutrientes. Son fundamentales en un montón de ciclos de nutrientes, como por ejemplo el ciclo del carbono. Son especies que se llaman colonizadoras, es decir, que cuando un ambiente está perturbado, por ejemplo, supongamos que cae un aluvión, las primeras plantas en llegar van a ser los musgos. Son antiquísimas, son las primeras plantas terrestres que existían. Habitan, como les decía, en todos los ambientes y son bastante sensibles a la contaminación. Por eso no nos vemos tanto en la ciudad, a pesar de que cuando es invierno hay algunos musguitos que salen incluso en las veredas. Bueno, un musguito está formado por varias partes, nosotros en clase esto lo vemos con lujo de detalle, aquí obviamente la idea es que se hagan solamente una idea, es una plantita que se reproduce por esporas que salen de esta estructura que se llama cápsula, a lo mejor ustedes la han podido ver alguna vez cuando miran los musgos, ya les voy a mostrar fotos para que después van a decir, oh, sí, yo vi eso. En Chile hay un montón de musgos, un montón, y es loco porque cuando uno estudia a principios de los musgos se piensa que es esta como masa verde que crece arriba de la roca o de los árboles, las personas que los conocen, hay gente que no los conoce, pero no saben la cantidad enorme de distintas especies que están presentes en Chile. Y aquí, por ejemplo, en esta se ve cómo salen estas estructuras que se llaman los esporofitos, que van a contener adentro las esporitas por las cuales se reproducen. Entonces hay una variabilidad enorme, estos son algunos de los musgos que existen en la zona norte, estas son otras especies parecidas a los musgos, muy pequeñitas que se llaman hepáticas en general, esta es una marcante, fíjense qué linda es, tienen unos paraguitas donde producen sus estructuras reproductivas, que son como del tamaño de, quizás la punta de mi, como de mi uña del dedo chico, una cosa así, muy pequeñitas, son muy lindas. Esto también las estudiamos con bastante detalle. Acá hay otros musgos de la zona centro, este, por ejemplo, es un musgo que es muy especial porque es endémico, es decir, que solo habita en una zona del centro de Chile, se llama Costesia macrocarpa, y fíjense, aquí hay un dedo que lo está agarrando, fíjense lo pequeñito que es este musgo. Hay musgos con forma de arbolito, y son todos así, muy, muy, muy chicos. Estas son hepáticas de la zona centro, plantas, como les decía, muy parecidas a los musgos que crecen, y por ejemplo acá, en este tronco que está creciendo, por lo menos una especie de hepática y dos especies de musgo. Hay uno aquí y hay otro aquí. Muchas veces cuando uno mira una roca o un árbol y ve esta masa verde, si uno se acerca, se va a dar cuenta que hay cuatro, cinco, a veces diez especies creciendo al mismo tiempo. Entonces yo los invito, las invito a que cuando vayan y vean una roca o un tronco que se ve verde, se acerquen un poquito más, y traten de distinguir las distintas formas que se ven. Aquí son hongos de la zona sur. En la zona sur de Chile los hongos crecen un poco más grandes. Por ejemplo, acá hay uno que se llama el hongo pino, el hongo pinito, pero es de este porte, o sea, tampoco es que... Por ejemplo, aquí hay hongos bien interesantes. Por ejemplo, este hongo que crece sobre el suelo, pero encima nomás, nunca se fija el suelo y absorbe la humedad de la lluvia. Aquí hay otro musgo que crece, les dije hongo, quise decir musgo, que crece colgando de los árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay otras especies bien interesantes de la zona sur, estas son hepáticas como habíamos visto, y aquí hay una que crece sobre las hojas de un árbol. ¿Ya? Y aquí hay unos tipos de variantes de los musgos que se llaman antocerotes, que son también muy pequeñitos, así como una moneda, y les crecen estas como cintas hacia arriba, donde tienen estas subestructuras reproductivas. Aquí hay más musgos de Antártica, entonces esto para demostrarles la cantidad de ambientes en los que pueden crecer, muy bonitos. Miren acá con sus estructuras reproductivas, esto ustedes lo pueden ver, no exactamente esta especie, pero si ustedes van tipo ahora, incluso, y ven musgos, lo más probable es que tengan sus estructuras reproductivas así, hacia afuera, y ustedes los puedan ver. Bueno, yo ya les conté, les expliqué la importancia ecológica que tienen los musgos, están presentes en todos los ecosistemas, pero tienen algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo son capaces de sujetar el suelo y evitar la erosión. Bueno, la erosión es este proceso que se produce, por ejemplo, con la lluvia, que se cae parte importante del suelo y eso es una tremenda pérdida de nutrientes, de sustrato para las plantas, etcétera, etcétera. Entonces tienen esta característica muy importante. Son sensibles a la contaminación, también absorben rápidamente el agua y la liberan lentamente. ¿Qué significa eso? Que forman como un colchón de agua, un colchón de humedad, y eso es fundamental para, por ejemplo, si cae una semilla, esa semilla queda en un ambiente húmedo y puede germinar. Si un bichito, por ejemplo, puede poner sus huevitos y poder reproducirse, son casas para un montón de cosas, un montón de insectos, hemátodos, miles de cosas. Entonces tienen una gran importancia ecológica. Acá hay algunas curiosidades, por ejemplo un musgo que está creciendo en el ojo de un lagarto. Bueno, cosas curiosas. Y nos pasamos a los hongos. Estos son otro grupo de la biodiversidad gigante que está presente absolutamente en todos los bosques. No hay ningún bosque que no los tenga. Algunos son más evidentes que otros. Los hongos no son plantas. De hecho, los hongos están más asociados a los animales evolutivamente que a las plantas. Se parecen a veces a las plantas porque están fijos al suelo, son sésiles, es decir, no se mueven. Pero vamos a ver algunas imágenes en que igual se nota que se mueven un poco. Pero son importantísimos. Son vitales en todos los ciclos de nutrientes que están asociados con un montón de organismos y ciertamente están muy asociados a las plantas. Aquí vemos un corte de suelo donde hay pastito creciendo arriba y abajo todos estos blancos son hongos. Los hongos nosotros muchas veces los reconocemos por ser estas estructuras como el champiñón, que uno se come. Pero esto es solamente una parte del hongo. La mayor parte, la mayor cantidad de la vida del hongo y la mayor parte de la masa del hongo son estas como hilos de hongo que están en el suelo o en los árboles o en cualquier sustrato donde vivan los hongos. Los hongos tienen variedad enorme de formas de vida, de tamaño, de colores, etc. Y les voy a mostrar algunas de estas variedades. Bueno, como les decía, los hongos están presentes en todos los ciclos de nutrientes. Esta no es una diapositiva para, digamos, solo es ilustrativa del hecho de que descomponen, son por naturaleza descomponedores, entonces van absorbiendo cosas y liberando otras cosas al ambiente que son cruciales en todos los ciclos de todos los nutrientes importantes. Tienen un montón de usos. Hay muchos que se ocupan de manera medicinal, como algunos de los que están acá. Este hongo de acá es un hongo que no es medicinal, se llama el cornezuelo del centeno y es el hongo que más personas ha matado en la historia. O sea, hay hongos muy peligrosos. Estos son algunos hongos que tienen efectos, por ejemplo, se ha descubierto que este hongo que es una oreja de palo tiene propiedades medicinales antitumorales. Este también. Este es el hongo que se llama penicillin, que es el responsable del antibiótico penicillin. Por todos conocí, supongo. Hay algunos hongos que son alucinógenos, es decir, que producen efectos en la cabeza. Estos hongos a la vez son venenosos. Así que, ojo. Y hay algunos hongos que son comestibles, muchos de ellos. Aquí tenemos una foto arriba de los típicos hongos que podemos encontrar, quizás en alguna tienda, en algún lugar, digamos, que hemos quizás visto o quizás probado, pero hay muchos otros. Ahora, mi recomendación, digamos, muy seria y muy fuerte hacia ustedes es nunca se coman un hongo que no sepan lo que es y que no se los diga a una persona que es experta en hongos. ¿Ya? Porque hay muchos hongos que son muy similares entre sí y algunos son comestibles y otros son venenosos. Y venenosos de que se mueren, digamos. O sea, muy venenosos. Pero acá hay una colección de hongos comestibles que podemos encontrar en Chile. Este es el típico champiñón, ¿sí? Agaricus visporus que es el hongo clásico. Pero, por ejemplo, acá, no sé si algunos de ustedes saben, estos se llaman bigüeñes, son hongos que crecen sobre una especie de roble en Chile, se llaman otophagus y son comestibles, de hecho, muy ricos. Aquí, este de acá es un hongo que se llama ramaria y es el changle. No sé si han escuchado hablar del changle, pero es un hongo que se da en el sur y se come y es muy rico. Acá hay un boletus que es un hongo también comestible y estos son las típicas hongos ostras que se comen también. Todos ricos. También hay algunos hongos que se usan en biotecnología. Ya les conté el caso de la penicilina, por ejemplo, pero este hongo en especial es bien insólito se llama pestalotiopsis microspora y es un hongo que se encuentra más bien en bosques tropicales pero se ha podido cultivar y se encuentra también en los hongos que ustedes saben causan mucho daño en los cultivos a veces y en las plantas ornamentales, pero este en particular se ha descubierto que se come el plástico. Entonces, es bien interesante porque se puede cultivar y ocupar para reducir la cantidad de plástico digamos suelto en el ambiente. De hecho, es capaz de comerse un plato de plástico en tiempo récord y producir compuestos orgánicos que son mucho más degradables. Es súper interesante. Bueno, los hongos viven en todas partes. Aquí hay una lista de sustratos. ¿Qué significa sustrato? las superficies donde son capaces de crecer los hongos. Aquí vemos, por ejemplo, uno que crece sobre un cono de un pino. Aquí hay otro que crece sobre estiércoles. Esto es fondo caca de algún animal, de vaca, no sé qué. Hongos que crecen sobre otras plantas, hongos que crecen en el suelo, en la madera, en hojas, en las raíces, sobre musgos, etcétera, etcétera. Aquí hay un honguito, lo ven aquí, en esta parte, que crece sobre los musgos. ¿Ya? Entonces también los hongos pueden crecer en todos lados. Hay en el mundo muchas especies de hongos, como 120.000. En Chile hay como 2.300 descritas, pero siempre se supone que deben haber como 10 veces más especies que no han sido descritas. Hay gente que se dedica a los hongos y si a alguien después le interesa más, yo siempre les puedo dar referencias tanto de musgos como de hongos como de los helechos que vamos a hablar después para que diquenes también puedan aprender un poco más. Hay cuentas de Instagram, Facebook, etcétera. Los hongos tienen una importancia bien especial también en cuanto a los árboles que pueden crecer en el bosque porque forman asociaciones con las raíces que se llaman micorrisas. ¿Ya? Y estos hongos pueden digamos asociarse su micelio es decir la parte que no se ve que no son estas lo que sale afuera que se llama el esporoma son de varias formas pero en las raíces se asocia el micelio que es la otra parte del hongo la que no vemos y le ayuda a las plantas a absorber los nutrientes de hecho se cree que los hongos son los causantes de que las plantas hayan sido capaces de conquistar los ambientes terrestres porque antes solo las plantas solo existían como algas adentro del agua estamos hablando de hace 400 millones acá vemos como hay micelio del que les hablaba que crece es capaz de crecer en el suelo muy rápidamente de hecho hay micelios que miden kilómetros y es capaz de asociarse a las raíces de las plantas aquí vemos un hongo que es un hongo ameboide que es un hongo que se se parece como a una gelatina y bueno viene una babosa y se lo y se lo come pero también es un hongo importante fuente de alimento de insectos bueno los hongos son tienen por supuesto se clasifican en distintos grupos aquí les voy a contar de dos y se tienen que ver cómo son los recipientes que donde se producen las esporas hay hongos ascomicota y hongos vasidio micota ya y los vasidio micota son los más comunes como los hongos donde vi en los pitufos y estas orejas de palo que son hongos muy lindos que espero que alguno de ustedes los haya visto en el bosque y aquí hay un hongo muy lindo que parece como una una pelotita pero es un hongo evidentísimo que digamos se lo comen las moscas y tiene olor a podrío así que bueno en el bosque hay una variedad enorme de hongos espero que ustedes puedan echarles una mirada cuando vayan por ahí a caminar me voy a pasar ahora un grupo bien interesante que son los líquenes que son una asociación entre un hongo y un alga ya entonces no son plantas tampoco no son ni hongo ni alga sino que son una asociación es decir son hongo y son alga pero actúan en conjunto para producir otra estructura que se llama un líquen ya entonces aquí vemos el micelio del hongo del que yo les hablaba que envuelve a células de alga entonces las células de alga hacen fotosíntesis y nutren al hongo y el hongo absorbe nutrientes y nutre al alga y así se produce una asociación ¿ya? hay diferentes tipos de hongos que pueden hacer asociación con el algo y formar líquen ¿ya? entonces después cuando se reproducen se reproducen a través de las estructuras de los hongos ¿ya? aquí hay un hongo ascomicete hoscomicota y un hongo vacío misé que están asociados con algo los líquenes también pueden tener un montón de formas están presentes en muchos ambientes en las rocas por ejemplo como este líquen crustoso pueden tener forma de hoja como este líquen folioso pero no son hojas recuerden estos no son plantas son hongos con algas filamentoso como este que está acá polvoso ¿ya? escamoso perdón y los líquenes tienen la gracia que pueden secarse secarse mucho y permanecer años así secos pero cuando cuando reciben agua se hidratan y como que vuelven a vivir incluso si uno tiene un líquen guardado desde mucho tiempo en por ejemplo en una muestra seca uno le echa agua y miren lo que pasa vuelve a ponerse verde ¿ya? los líquenes son importantes porque son indicadores de contaminación si ustedes van por un bosque y ven mucho líquen significa que ese es un bosque puro sin contaminación no hay líquenes cuando hay contaminación por eso no hay líquenes en la ciudad para verlos tienen que ir al bosque este es un tronquito al que yo les saqué foto la pregunta es ¿cuántos líquenes se pueden ver acá? hay que fijarse bien hay un montón ¿ya? aquí hay un tipo ¿cierto? este es otro aquí hay otro aquí hay otro y acá hay otro y perdón este verdecito es musgo este verdecito es musgo lo demás casi todo es líquen acá hay musgo también fíjense ahí ¿ya? entonces hay miles de cosas hay que mirar y finalmente les voy a hablar de otro grupo que son los helechos que son las plantas vasculares sin semillas que son bien interesantes porque son relictos de floras antiguas que se le llaman la paleoflora la flora que existió hace millones de años atrás este es un gráfico que muestra una escala de tiempo y fíjense las plantas con flor que son las que hoy dominan la tierra recién empezaron a surgir como hace 120 millones de años digo recién porque el tiempo geológico es bastante reciente entonces por ejemplo cuando habían dinosaurios y toda la primera parte de la historia de la tierra más digamos de la vida sobre la tierra porque antes toda la vida estaba en el mar existía sin flores se tienen que imaginarse un mundo sin ninguna flora y en esa época lo que más había eran helechos por ejemplo habían estos helechos gigantes que no son helechos en realidad son licopodios pero pertenecen a un grupo de plantas vasculares sin semillas que eran gigantescos hoy no existen y hay bosques petrificados de esto hoy solo existe esta especie que es un licopodio que aquí está en el sur de Chile existe en muchas partes del mundo y esta es una plantita más o menos de 20 centímetros de altura es pequeñita también durante el carbonífero por ejemplo hace unos 300 millones de años atrás existían bosques de lecho muy grandes y existían por ejemplo especies como calamites que es como una especie de X-cetum que ya les voy a mostrar lo que existe hoy pero antes había una variedad enorme y hoy existen estas especies no sé si ustedes las han visto son bastante comunes en la zona central se llama la hierba del platero limpia plata y hay otro que es muy grande que está en el norte los helechos también pueden ser muy grandes estos son helechos sin embargo la estructura que tienen no es un tronco es un conjunto de tallos subterráneos que salen a la superficie y las hojas que ven aquí en realidad nosotros las llamamos en botánica frondas ya les voy a explicar un poco por qué y esto de acá son las estructuras reproductivas de los helechos que se reproducen por esporas agrupadas por el revés de la hoja en unas estructuras que se llaman soros entonces cuando ustedes vean un helecho le pueden dar vuelta a su fronda y ver si tiene estas estructuras por el embés la fronda de los helechos es muy bonita salen de la tierra como enrollada y se llaman cabezas de violín que parece una cabeza de violín algunas frondas de helecho se pueden comer y son un plato así gourmet yo no las he probado pero me han dicho que son muy ricas y acá hay una foto que tomé yo de las fronditas en distintos estados de desarrollo que se ven muy lindas porque les llega la luz desde distintas partes entonces las frondas de los helechos tienen partes muchas partes pueden ser compuestas en distintos niveles entonces acá hay una fronda que es todo esto y están compuestas por estructuras que se llaman pinas y dentro de las pinas hay pinulas y esto puede tener muchos grados de composición en Chile existen como 150 especies de lecho ahora creo que se describieron más los más comunes están en estos grupos que les estoy mostrando acá en la foto y les voy a mostrar algunas fotos en más detalle de algunos helechos que se encuentran en Chile por ejemplo este es el típico helecho costilla de vaca o blechnum cualquier persona que ha andado en cualquier cerro cerca de Santiago lo ha visto a lo mejor no se han fijado pero lo han visto que se han fijado y les voy a hacer a la foto que se han fijado y les voy a hacer a la foto en la foto